La Universidad Autónoma de San Luis Potosí llevó a cabo la ceremonia de bienvenida al ciclo escolar 2015-2016 encabezada por el rector de la institución, arquitecto Manuel Fermín Villa Rubio, así como los directores de las escuelas, facultades y campos universitarios, además de la presencia de cerca de mil alumnos representantes de las 95 carreras que se imparten en la máxima casa de estudios Potosí. Durante el evento, el rector destacó a los nuevos universitarios las funciones de la institución, como la educativa, que la ha posicionado como una universidad de clase mundial consolidada en lo local, así como la visión que tiene de implementar en la formación de los jóvenes la responsabilidad y el compromiso social. De igual forma, el rector de la UACLP hizo entrega de reconocimientos a los alumnos que obtuvieron la calificación más alta en el examen de admisión en cada uno de los programas. ¡Gracias!